Ayer que me volví de farra con mi compadre Y llegué hasta hoy en la mañana un poquito tarde Que agarramos la parranda y el vacilo Pero llegando a la casa que me miro un chupetón ¿Dónde crees que lo traía compadre? En una mano, en una oreja, en una ceja En la mejilla, en el santo chupetón aquí en el cuello ¿A que mi compadre me parece un lunares hoy? Muy bien muchachito, muy bien Y cuando llegue a la puerta de mi casita Se me acerca para recibirme la más chiquita Que la agarro y que le doy un pellizquito Y que se arranca llorando bien bonito Pues que le hiciste a la niña corazón Le pegué porque ya me hizo un chupetón Pues que bueno porque ahorita vas a ver El tremendo chupetón que me hizo a mí ¿Dónde crees que lo traía compadre? En una mano, en una oreja, en una ceja En la mejilla, en el santo chupetón en la cadera ¿Dónde crees que lo traía compadre? En una mano, en una oreja, en una ceja En la mejilla, en el santo chupetón en la cadera Ajá, ahí me erito compadre Eso está grave compadre Sí, muy grave, muy grave ¿Dónde crees que lo traía compadre? En una mano, en una oreja, en una ceja, en la mejilla, en el santo chupetón en la cadera Sobre chamaquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!